Joder, si no le he hecho caso, ¿por qué no llama la atención? Estás asustado que estás en cagado. Esto tengo un lipstick mate que no lo sabes. Al parecer el hombre lo que tiene es un popote así. Y tú estás asustado, está en también la que anda. Yo no sé dónde yo me tiré a cagado. Yo me operé la nariz. Se van defraudando, nada que ver. Nada que ver. Sí, ya van esto a boca. ¿Qué? El menos que puedes hablar eres tú. ¿Por qué? Te dije para brincar en una casa de brincos y no quisiste. Porque tú le querías que te enseñara el popote. ¿Qué popote? El popote mío. Tú le querías que te enseñara el popote mío ahí en la casa de brincos. Eso no es así, papá. No, sí, ya eso se ve lo que hay ahí. Ha hecho un troncote, ¿verdad? Y un popote bien grande. Sí, mi cagrón. La amiga tuya lo está desperdiciando. Muchas gracias, Diana. ¿Qué dice este? Hecho, cuando la pille le voy a dar merengue. ¿Qué dice él? Que te va a dar bien duro cuando te pille. ¿Dónde ustedes están? ¿A mí? Se entró mi novia, la que me hace venir bien rico. What the fuck? Polis. Polis. Riga esta, bro. Espérame, que estoy enfermo, me voy a poner un fucking filtro. Ponte este. Traelo, pues. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Estás cachondado, Rosana. No. No tiene ganas como que de echar un polpito. ¿Cómo te... ¿Cómo te declaras que lo tuve chiquito a polpito? ¿Eh? Nada, olvídalo. No, la gente... Entró una, entró una, entró una, entró una. No sé qué voy a decir. Ay. Verá, canto, cabrón. Lígita. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Qué hacen? Dígalo, bebé. ¿Qué hacen? Eh, cabrón. ¿Qué haces tú? 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 Ey, mi amiga está borracha, pero hasta el final. No, hijo. Cabrón eres tú, cabrón eres tú. Dile ahí. Mira, no. Es cubana, es cubana. Cabrón eres tú, cabrón eres tú, que te la pegaron. 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 No, mira. Mira, qué tal. Es como... Dame un momento. ¿Qué pasó a ti? ¿Me viste, me viste, me viste, me viste pesto bimol? Ay, güey. ¿Me vas a morir, ticho o qué? F***ing cabrón. ¿Qué bicho? ¿Diez bicho? Tengo tres. O sea, tú tienes, tú parece que tienes, tú parece que tienes clítoris igual de grande que el dedo gordo mío. Eso, bueno. Yo no sé, yo me voy a bichingar, so... Ey, dame verte, dame verte. Espérate, espérate. Montásela, montásela, que a mí me encanta porque ella está bien borracha. Montásela, montásela, jilési. Montásela, jilési. Montásela, jilési. Feliz nada. Montásela, jilési. Te he tanto. Contula, jil eftermai히는аств with 파란 report song in one gocomit cover. Meyer dispossa, 웰�pre tako two of hombres. Montásela, jilési. Montásela ají, ¿y—? Montásela, jilési. Montásela ají, ma fresma. Montásela ají. Montásela ají. Montásela ají, ma fresma. Montásela ají, ma fresma. un momento como te están pero pegado por chingón palo de cara para que los guayas con todos los papás pero de ella y le explica y le explica dame algo por favor en inglés perdón para decirte pero yo soy bien espérate chica cállate la boca yo soy maití a lo que pasa esa loca obligado no me has enviado leche para el niño yo sé que leche quiere ella si para mi niña para ella ahí es mojacha cabrón te caeran que no le pasa cabrón que no le pasa la estúpida cabrón le decía pero cállate y ella hablando más todavía había que decirle habla para que te callaran dame algo para iniciarle el window Roxy yo te veo hace mucho yo te veo estúpida brother yo dios no sabía de voz ¿cómo estás Rosana? estoy en reposo ando un cachete como Kiko te sacaron los portales si me cansé de relación y no quiero más hazme Evan dime lo que diga hazme que Dani Evan está defraudando Evan ¿qué hizo? ¿sabes cómo parece mi cachete? se le metió se le metió un guapo al live y le dijo Evan ¿qué pasa? le estoy tirando el diente porque estoy tirando el bichito para romperte y no quiere son muchos baby son muchos son muchos son muchos los DM no puedo estar pendiente está cagado está cagado si no quieres venir acá y mejor no voy a decir una pendeja ¿qué te pasa Evan? flackeate dime eso Ané eso es como que se mete una baby ahora mismo te voy a mandar un video te voy a mandar un video bailando para que me rompa y le decía que no pero que carajo te hicieron este Rosana que estabas así toda jodida parece que estuvieron bichos en un cachete cabrón los cordales nunca te han sacado los cordales pero que te hiciste te sacaron los cordales te sacaron los cordales si pero salen a un lado ya y para pero y y pero no te has tomado nada como es que le dicen a eso eso tiene otro nombre extracción de muelas no 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 pero pero tú no estás tomando nada no este los dientes del juicio es algo así no escúchame tú no estás tomando nada Rosana no por si vas a dar algo quiere leche quiere leche no 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 en serio fue relado busca en la forma se llama pontuelo mira hoy no voy a caer en tus pendejadas idiota que pendejada si te entiendes del juicio viste no pontuelos tienes que ver pontuelos para ese dolor muelas del juicio muelas viste yo no estoy loco que es eso vas a ver el pontuelos o no pero a mi no me lo han sacado a mi a mi me crecieron normal yo tenía espacio eso que es pontuelos que el que te puso el bicho es pejuelo para acá es que no tengo carga no 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 te pudo debe